Música Varios heridos resultaron tras el enfrentamiento que ocurrió en una asamblea entre comunitarios que defienden el derecho a sus tierras y otros residentes de la zona que son señalados de ser parte de la corrupción por cobrar impuestos a los colonos que trabajan de forma ilegal las tierras que son área comunal del bloque Sidban de la comunidad de Ojia Pigni El otro grupo ex-suesa y ex-síndico, cuando se da cuenta que está descubriendo todas las anomalías que había venido haciendo todas las corrupciones del ingreso, pago de impuestos que tenía que entrar a la comunidad para bienes de la comunidad solo ellos estaban recibiendo y eso no les gustó cuando trajeron, verdad, de dar la información a la comunidad armaron turbas y entraron a atacar a los comunitarios porque los comunitarios no estaban para pelear contra nadie sino que apegado a la ley estaba reuniendo para ver cuánto es el monto que este juez y este ex-síndico y el ex-presidente del territorio, Fresilienes, junto con ellos, verdad, lo que han robado para decir directamente es un robo a la comunidad Los comunitarios que tomaron la decisión de expulsar a los colonos denunciaron que la destrucción del medio ambiente que no tiene límites y que no hay nadie que ponga un alto a estos actos ilícitos Las cosas que está pasando eso El otro compañero que está ahí, ex-wista viene saqueándose, pues a decir, saqueando el impuesto de la comunidad de Aguiapígenes ¿Ese impuesto de dónde sale? De las minas ¿Que están los colonos? Correcto ¿Y quién los mandó ahí, a los colonos ahí? ¿Quién los autorizó que trabajen en esa minería? Esos ex-wista, pues, que están ahí y síndicos los mandaron, pues, ahí a trabajar, eso sí ¿Qué tipo de corrupción ustedes lo están denunciando? Esa es la corrupción lo que están haciendo las minerías que están trabajando Cada mes está sacando 21 mil pesos, está sacando cada uno Son nueve, nueve, nueve molinos hay Y son diez pozos que tienen Cada mes está sacando ¿Y cuál es la preocupación que embarga ustedes? Es que nosotros preocupamos más el agua que está contaminando Sí ¿Al medio ambiente? Al medio ambiente Todo destrucción, los palos Y las minerías, lo que están trabajando, eso caen en las quebradas Y la gente vive abajo, pues, eso Eso es lo que más preocupa a nosotros De que el suerte de Miluporto Cabeza les informó Georgina Tardas ¡Gracias! ¡Gracias!